lindas y lindas mis queridos mis queridas lindezas también soy la maestra tere gregorio del canal manualidades tere gregorio hoy prepare para usted esta hermosa tetera mira los detalles en la tapa en el pezito entonces usted ya puede agarrar su libreta su plumita para apuntar los pinceles y los colores que usted va a ser igualito la maestra no pierda la clase suscríbete al canal suscríbete al canal dame su me gusta también y avisa los amigos está viendo la tetera de la maestra tere porque estoy pintando una colección de teteras entonces esta es una de ellas nos vemos entonces ahí en la clase vamos la mira entonces vamos a estar trabajando aquí en la tapita de la tetera y avance algo y ahora vamos ver o que tengo que arreglar porque tengo que cambiar si aquí yo usei aquí para que usted agarra sus pinturas voy a usar azul soft y azul soft y azul soft y voy a usar también un gris claro azul soft y gris claro azul cobalto si azul cobalto y después se necesita usted puede oscurecer ahí se tiene un azul claro mezcla con azul cobalto lo hace más oscurito si quer más claro usted va a tomar ahí y va a poner blanco todo se puede arreglar no tiene que sufrir con nada mira aquí yo empecé ahí yo hice unas mezclas con azul pero voy a trabajar más con el blanco voy a trabajar aquí más detallar más con el blanco entonces vamos ahí parte por parte primero con este gris yo voy a hacer aquí la oreita estoy usando un pincel número 4 lengua de gato con mi alma tranquila y feliz quiero hacer todos estos detalles pero el principal que ustedes acompañan la maestra hasta el final hasta el final y después usted entrenan para ver cómo va a quedar ahí ver dónde tiene su dificultad y todo y no deja de pintarlo esto es muy importante mira ahorita aquí arriba de este gris yo voy a hacer un poquito de azul sol sí ahorita vamos ver qué acompañan la maestra mira aquí tiene esta curvita yo voy a hacer esto así y voy a oscurecer aquí adentro porque yo quiero iluminar más este aquí son tres garritos uno dos tres yo quiero que aquí tenga más luz entonces aquí va la sombra yo voy poniendo y la realidad no sé exactamente como va a quedar así mira tengo la sombra voy a hacer del otro lado hago esta curvita y sombra a la derecha y vengo imediatamente ralando a barba ya tenía una base con blanco y después yo quería hacer con unas lunarzitos pero no me gustó entonces borré y vamos hacer liso a veces yo hablo para mis alumnos para mis alumnos mira soy una maestra muy buena pero no soy perfecta tú también no exija de usted mismo la perfección para estar mejorando y mejorando entonces si no queda con ningún problema arreglamos mira y ahí difumino vengo integrando este gris ahora tomo el azul sol mira hago esto limpo el exceso así quarta mira estoy difuminando un poquito con el azul sol aquí voy a entrar con el blanco entonces ahorita voy a ir en esta parte aquí tomo el pincel estoy trabajando con el pincel número 2 y un número 6 mira aquí te voy a hacer una sombra de esta pelotita aquí entonces yo vengo siempre con poquita pintura ahora voy a entrar con el blanco y tal vez un detalle con el azul entonces vamos aquí este es el detalle este es el detalle mira azul este azul clarito así mira yo tomo el pincel y voy ahorita dar un terminado mira aquí con el blanco e integre voy poner una luz aquí si yo pongo la luz aquí esta parte se va ver más gordita así 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 con el blanco mira voy poner un poquito más del azul claro aquí siempre con un trapito secando el exceso porque el azul claro aquí quiero mantener el gris ahí aquí también más oscuro pero quiero un clarito en el centro para que se vea más gordito esta parte ahí se va a ver todo el volumen ya me gustó ahora pongo una puntita del blanco así casi nada de blanco mira e integre ya tenemos aquí una luz ahora yo voy con este esta partezita aquí no primero voy con esta lateral por último la blanca entonces pongo también azul claro aquí estoy haciendo el difuminado redondito redondito pero no quiero perder totalmente el gris pero no quiero perder totalmente el gris entonces pongo un poco más de gris así ahora voy con esta parte ya arreglé ya arreglé y tiene un poquito más de blanco en esta parte ahora el azul claro si usted no tiene ese azul clarito mira como usted va a hacer usted va a poner primero el blanco en su platito en su godele y después usted va poniendo con mucho cuidado poco a poquito usted va poniendo el azul ahí queda clarito entonces primero el blanco y después el azul mira ahorita abre el redondito en esta parte también se necesita yo voy a poner un poco más de gris y así y voy integrando nada difícil laborioso pero no difícil entonces voy a poner me falta un blanco aquí aquí entonces el detalle yo quis yo preferí que esta parte estuviera arriba esta arriba y las dos atrás entonces yo creo que sí que logré que alcancé hacer esto una arriba y las dos abajo mira vengo esto aquí no voy a poder detallar mucho aquí en la grabación pero usted ahí en su casita puede hacerlo con más paciencia mira voy a poner un azul claro aquí para la luz así y integre entonces alcance el brillo como tengo la luz acá acá voy a poner un poco de luz también así cuidadito maestra déjenme tomar el otro pincel ahí sí entonces luz, luz y luz mira ahora yo el mango y el piquito ya tiene en los otros tutoriales usted puede ver ahí vamos a ir a trabajar aquí para ganar tiempo mira entonces yo voy llenar todo aquí si mira toda esta parte yo voy llenar con el gris llenando, llenando con el gris bien, trabajamos todo aquí con el gris ahora ya voy a dar la sombra voy a usar azul cobalto mira, vengo aquí por las orillas voy a hacer azul cobalto una sombra voy poco a poquito esto la sombra la sombra yo usei el número 4 y difumino y difumino un poco, un poquito más aquí abajo de la tapaderita voy a poner un poquito más va a ser casi como en la esquina así mira y vengo y difuminei ahora ya voy a poner el cobalto aquí también un poquito a barra de la tapa no quiero perder porque son dos oscuros entonces estoy con cuidado voy a tener que trabajar uno más oscuro y otro con detalle de luz para que no quede una mezcla de un solo color mira la esquina aquí limpio el pincel varias veces yo abro limpio el pincel para poder apoyarla porque si yo veo que tiene mucha pintura doy una secada para que dar mejor el difuminado mira y ahí está el difuminado algunas veces también yo tengo gotita de diluente y yo puedo humedecer mi pincel las niñas que vive ahí donde hay mucho calor usted usa el diluente mira hasta voy a poner acá para que usted pueda ver mira como yo hago aquí está el diluente yo me desco el pincel quito el exceso y vengo mira y luego cuando se seca queda transparente entonces no va a estar más claro pero ya me hayo doido difuminado ahora yo vengo en esta parte de abajo aquí quiero ver si se ve bien aquí esta parte voy a ver si se ve bien aquí voy a localizar aquí esta parte seguimos aquí esto y difumino imediatamente estoy difuminado parte por parte vengo mira hasta voy a tomar otro pincel más granudo para no maltratar mi lengua de gato aquí estoy con él mira con cuidadito porque él está muy bueno entonces tomei un granudo ahí verde y difumino aprovecho a invitar mis mis amigas que estamos ahí en el centro en lunes y martes después vamos tener otros días pero lunes y martes y ahí usted va a ver todos los detalles con la maestra Tere vamos compartir 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 ideas sí entonces es muy bueno a veces pasamos hasta un tiempo muy contento muy alegre esta parte de sombra en la orilla con el gris ya está ahora voy a poner detalles con el violeta el violeta me gusta mucho ahí no queda un azul puro mira algo de violeta también do yo la difuminada vengo acá con violeta estamos casi terminando esta parte de sombra con el violeta esto y rapidito lo integro mira si tiene alguna alguna mancha con este diluente y el pincel granudo ya está integrado ahora yo voy a hacer la luz mira seguiendo acá luz 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 y voy a poner algo de luz en esta parte más gordita aquí mira yo hago esto pero aquí voy a hacer una luz así más larga en vez de ser redondita voy a intentar si queda bueno así si no yo pongo el redondito también aquí la luz y ahora voy a poner el brillo si es un detalle nada más así con el brillo pero no quiero difuminarlo todo bien terminamos esta parte y ahora yo voy con el blanco voy a poner ya hay una base blanca ya voy a poner más blanco y aquí vamos a estar mira con mucha atención para que se vea hermoso esta parte de la tetera quiero usar aquí algunas sombras pero voy a poner otra vez algo de azul de gris pero ya voy a cambiar los colores voy a usar un poquito aquí en el fondo de los colores que usei para las hojas para la manzana y se va a ver bien alegre así mira yo pongo detalles con este verde tiene algo de azul en mi pincel e integro mira ya va y se va viendo ahí el fondoado mira verde aquí estoy usando verde lima y y Evitando cortes aquí en línea, se hay que tener el verde, ir desapareciendo con el verde, pero sí estar cortado. Mira, aquí ya vamos terminando con el verde y voy aquí ya regresar al azul y al gris. Un poquito gris, opa. Mira, yo vengo acá y sigo con el contorno de la teteira. Más gris, yo exageré en limpiar el pincel. Venga acá, gris. Mira, esto aquí está ahí de la curvita. Pongo un poquito de azul clarito. Mira, ya integre con el gris. Mira, yo siento que falta un poquito de azul, azul cobado. Mira. 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 Vamos muy bien esta parte de aquí. Ves si alcanza muy bien. Aquí la sombrita que usamos. Mira. Entonces, estamos trabajando esta parte, pero no quiero un blanco puro. Así como si fuera una plana. Pero estoy poniendo colores. Mira. Azul claro. Azul soft. Esto. Integro. As veces yo mante un poquito el azul oscuro. No hay problema. Después yo vengo con el pincelito y arreglo. Voy a poner un detalle en esta parte aquí. Voy también barrar con el gris. Un poquito de azul. Cobaltito. Y ya está. Integro imediatamente. Y ya está. Así. Y ya está. 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 Mira, ahora vamos trabajar, ya está un poquito avanzado, vamos mejorar el pezito aquí de la teteira. Ya usei el gris, ya usei el azul cobalto, ahorita voy a trabajar con las luces. Tomo primero el azul claro, tengo un poquito de violeta, ahí azul claro, yo hago así el contorno y lo integro, así, mira. Hago otra parte. Bien, niñas, niñas e ninhos. Perdón. Mis lindas, mis lindos, terminamos la teteira. En la otra clase no se lo pierda, vamos a estar con las manzanas, con las cerezas y con el moño. Por hoy es todo, me despido de usted, espero que sea de su agrado, suscriba al canal, dame su me gusta también. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.